Este fin de semana se llevarán a cabo partidos de los equipos de los jugadores peruanos que militan en el exterior. El viernes 1 de marzo, a las 8 de la noche, por la Liga Mexicana, jugará el Santos Laguna de Pedro Aquino ante Querétaro. Los guerreros buscarán ascender en la tabla de posiciones para entrar en las liguillas. El domingo 3 de marzo, habrá varios partidos interesantes. A las 8 y media de la mañana, por la Liga Holandesa, el Feyenoord de Marcos López se medirá ante el puntero PSV y tratará de recortar distancias en la tabla de posiciones. A las 9 de la mañana, el Cagliari de Gianluca Lapadula se enfrentará al Empoli por la Liga Italiana. Y con ello, los rojiazules tratarán de salir de la complicada zona de descenso en la que se encuentran. A las 5 y 15 de la tarde, habrá duelo de peruanos. En la Liga Argentina, Boca Juniors de Luis Advíncula se enfrentará al Belgrano de Brian Reina. Y a las 8 de la noche, por la Liga Mexicana, el Pumas de Piero Gispe se medirá ante Monterrey y lucharán por los primeros puestos de la tabla. ¡Gracias! ¡Gracias!